Esta fue la competencia que disputó la pedalista de Pérez Celedón Alondra Granados en Egipto, en lo que fue su debut en el Mundial de Pista Juvenil. Alondra ocupó el puesto 20 en la competencia de este primero de septiembre. Los colores blanco, azul y rojo de nuestro país se vieron en las imágenes de la televisión egipcia, en un momento histórico para Alondra, porque fue la primera tica que participa en una final de este tipo. Ya hoy terminó el primer día de competencias en la prueba de scratch, tuve la posición número 20. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida con el proyecto, con Don Mario, con Royal Force, verdad, de que se dé esta oportunidad. El debut de Alondra estuvo marcado por el cansancio debido al viaje hasta Egipto. Bastante cansado, fue un viaje un poco trágico llegar hasta aquí, el primer día no pude abordar en el avión. Llegué ayer a las 2 de la mañana y hoy correr a las 12, bueno, fue un poco cansado. Pero ya a descansar para mañana estar disputando la prueba de eliminación. Primero un hit a la 1.30, hora de Egipto. Y si clasifico en el hit, voy a la eliminación. Y el sábado estar disputando la prueba de puntos. La joven pedalista agradeció el apoyo que está recibiendo. Muy contenta con todo el apoyo que han recibido de las personas, es increíble. Y bueno, también gracias a Dios y a mi familia que puedo estar aquí hoy. Este jueves, una vez más, la generaleña Alondra Granados volverá a la pista del Mundial Juvenil.